Buenas, hoy vamos a presentar en este webinar algunas de las utilidades del análisis acoplado de filtraciones estructural de CivilFem con CivilFem 2018. CivilFem tiene, luego CivilFem 2018, tiene nuevas capacidades para el análisis avanzado de filtraciones, no solo estacionario sino también transitorio, con condiciones de permeabilidad ortotrópicas de los materiales con los que se puede determinar el nivel freático, la variación de este nivel freático si es un análisis transitorio, el caudal de agua a través de diferentes secciones en el suelo, la presión de poros y, por supuesto, con esta presión de poros, el impacto en las tensiones del terreno, es decir, trabajar con tensiones efectivas en los materiales geotécnicos y, además, pues bueno, cómo afectan a la reducción de la resistencia cortante del suelo y también, además, la densidad. Y, por tanto, la influencia de CivilFem, podemos calcular la influencia de las filtraciones y la presión de poros en cálculos estructurales, haciendo análisis acoplado, filtraciones estructurales. El objetivo de este webinar es presentar algunas de estas capacidades y tener, sin la posibilidad de, con mucho detalle, y ver algunas de estas utilidades de este tipo de análisis, algunas de las aplicaciones, con un vistazo general al modelo. Bueno, dentro de estas capacidades que tiene CivilFem es trabajar con suelos saturados y no saturados, con las propiedades hidráulicas de los materiales, para que sean diferentes entre zonas saturadas e insaturadas. Además, CivilFem puede calcular, determinar el nivel freático, teniendo en cuenta superficies libres por las que puede circular el agua, por las que puede salir el agua, además de superficies con potencial hidráulico, en el que hay una lámina de agua, y otras de mil que salen, y la evolución del nivel freático a través del suelo. Además, cálculos estacionarios de filtraciones, también transitorios, en el que se puede partir de una condición inicial, que puede ser un análisis previo estacionario. Y además, bueno, pues con los resultados de filtraciones, o con la definición de un nivel freático, que puede definir el usuario, que no tiene por qué ser horizontal, se puede definir entre líneas o planos, CivilFem calcula, hace cálculos estructurales teniendo en cuenta las tensiones efectivas. Y bueno, además veremos cómo posprocesar estos resultados de filtraciones. Para ello vamos a ver cuatro ejemplos. Un primer ejemplo, que es un modelo 2D, de una presa de materiales sueltos, en el que primero se ve la diferencia en el nivel freático, entre utilizar drenes aguas abajo, un dren al pie del taluz, en el que ver cómo la diferencia de presiones de agua dentro del modelo, y la variación del factor de seguridad al deslizamiento aguas abajo. Y además, luego será un análisis en el que se produce un vaciado rápido del agua que contiene esta presa. Con ese vaciado rápido, además de con un análisis transitorio, se verá cómo evoluciona la presión de poros y el nivel freático a lo largo de la presa de materiales sueltos, y el factor de seguridad a deslizamiento aguas abajo tras este vaciado rápido. El siguiente ejemplo que veremos será un modelo 3D, similar al anterior, donde existen dos materiales diferentes. Un material de esta presa, donde hay un depósito de agua en la parte de arriba, y entonces hay un material que es más permeable, y luego lo que vemos aquí en verde, otro material permeable de arcillas con diferentes valores de permeabilidad. Y además, estudiar una posible fisura a lo largo de este material y cómo influye en el flujo de agua y la presión de poros y el nivel freático. Luego veremos un par de ejemplos de presas de hormigón, de una de gravedad y otra una presa bóveda. Aquí también estudiaremos un análisis de filtraciones. Y por último, un último modelo de una estabilidad de taludes en el que el resto de modelos, la presión de poros, se obtenía de cálculos de análisis de filtraciones. Y el último, lo que haremos será introducir esta presión de poros mediante la definición de diferentes niveles freáticos. Diferentes niveles freáticos que corresponden al nivel freático que determina el río que en la base del talud, un nivel freático horizontal y que es un nivel freático que se modifica debido a lluvias torrenciales en el talud, que aumenta y disminuye debido a unos drenes y cómo varía en el factor de seguridad del adeslizamiento. Bueno, el primer modelo, si vemos el programa, empezamos abriendo el programa. El primer modelo, bueno, va a ser una presa 2D con dos materiales. Entonces, lo primero antes de enseñar este modelo, lo que voy a hacer es enseñaros las posibilidades. Cuando arrancas el programa, lo primero que tienes es este tipo de ventana. Entonces, aquí eliges si vas a resolver un modelo 2D o 3D, si es estático o transitorio, es estático, estacionario o transitorio, y si es estructural o filtraciones. Si seleccionamos filtraciones, vamos a tener el cálculo acoplado también de filtraciones estructurales, que eso lo determinamos a la hora de resolver. Entonces, bueno, este sería un modelo 2D, estacionario en un principio, y de filtraciones. Y, ok, pues ya tendríamos el modelo sobre el que empezaríamos a trabajar. Importante que en la primera pastaña que vemos, vemos que podemos cambiar la configuración de estacionario o transitorio. Con lo cual, tampoco es tan innecesario definir en un principio el modelo, vamos, el tipo de análisis si es estacionario. Y luego también, bueno, a la hora de resolver, también, pues tenemos aquí el tipo de análisis que vamos a resolver. Si vamos a resolver solo estructural, estructural de filtraciones acoplado o solo de filtraciones. Si solo queremos resolver la parte, una parte u otra. Si es estructural no tenemos en cuenta la presión de poros. Si es estructural de filtraciones acoplado, tenemos en cuenta, resuelve primero el análisis de filtraciones y esa presión de poros la utiliza para el cálculo estructural. O solo de filtraciones donde solo obtenemos resultados de filtraciones. Bueno, los pasos serían hacer la geometría, los materiales, mallar y demás. Bueno, el objetivo de este webinar no es aprender a manejar el programa, sino ver un poco las capacidades. Con lo cual, empezamos viendo el primer ejemplo que vamos a ver. Sí, tendremos otros webinars en los que podemos ver un poco más paso a paso, como es la definición de todas estas presiones intersticiales, flujos y demás. Más aquí en estos ejemplos, en estos tres cuartos de horas ahora tendremos tiempo para explicar las capacidades de civil femenina. Bueno, entonces, lo primero, una vez generados los áreas y mallar, dentro de los materiales definimos las propiedades de filtraciones. Al seleccionar un material, tenemos las propiedades aquí a la izquierda. Entonces, un material poroso en el que tenemos las propiedades de filtraciones. Primero, podemos seleccionar que sea un material orto-trópico o no. Si es orto-trópico, al seleccionar, al clicar en esta opción, tenemos diferentes valores de coeficiente de permeabilidad en las diferentes direcciones X y Y. Estos valores son según los ejes del elemento, con lo cual podemos orientarlo para que sea la dirección que queramos. En nuestro caso, no es orto-trópico, tiene las mismas propiedades en las tres direcciones y las propiedades hidráulicas que pueden ser solo saturadas o que pueden tener condición de saturado y no saturado. Para que el software determine el nivel freático y, además, la zona saturada y no saturada. Además, de definir el valor de la conductividad hidráulica, de la permeabilidad, que es un metro por día, también tenemos la posibilidad de definir el factor de conductividad en función de la presión de poros. Es decir, a más presión de poros, más permeabilidad. Y en la zona no saturada, donde la presión de poros es negativa, donde este valor de permeabilidad sea prácticamente cero. Entonces, con esos valores, teniendo en cuenta esos valores, pues esos datos podemos definir mediante tablas estos puntos en los que para valores ya altos de menos 15 metros de presión de poros, pues la permeabilidad es prácticamente nula y donde aumenta con la presión de poros. Entonces, bueno, lo dicho, tanto la densidad como las propiedades de permeabilidad pueden depender de la presión de poros y de si es una zona saturada o no saturada. Entonces, tras definir las propiedades del material, los siguientes son las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno, en este caso, hemos definido dos tipos de condiciones que vamos a resolver aparte. Dos estados de cargas, dos análisis de filtraciones con dos propiedades diferentes. Una, la primera, la vamos a pintar, es una condición en la que no existen drenes. Entonces, con lo cual, tenemos que aguas arriba, que es esta zona, tenemos una cota piciométrica que introducimos. Este valor de la cota piciométrica, si le vemos que hemos definido las condiciones de contorno, son de 19 metros. Entonces, tenemos una cota piciométrica aquí de la altura de la lámina de agua de 19 metros. Y aquí es igual a cero, porque, bueno, aquí consideramos que continúa el río con ese valor. Y esta otra condición de contorno que hemos dado, lo que se llama Potential Seapage Phase, la cara de potencial hidráulico, que deberíamos de marcar para que el software actualice la condición de filtraciones en esta cara, significa que aquí acaba, en esta cara, acaba el nivel freático. Es decir, el nivel freático vendrá del punto superior de la lámina y tendrá una forma parabólica hasta acabar en alguno de estos puntos, que determinará el software mediante iteraciones. Lo cual, bueno, vamos a resolver primero la sin drenes, que serían estas condiciones de contorno. Y luego, las siguientes condiciones de contorno que hemos definido para el segundo estado de cargas, es con dren en la base. Es decir, si os fijáis aquí, en esta zona, hemos definido un dren donde la cota piciométrica es igual a cero en toda esta zona. Es la forma que hemos, en este ejemplo, de definir ahí los drenes. Con lo cual, sabemos que el nivel freático acabará ahí. Bueno, una vez que lo tenemos los dos modelos, podemos dar aquí para resolver, marcar los dos para que lo resuelva, o resolver solo el que nos interese. Entonces, apretando aquí el botón en la siguiente pestaña, resolver, empezaría a resolver hasta obtener las soluciones. Como esas soluciones ya las tengo calculadas, entonces, bueno, abriendo la solución de la que no tiene drenes, voy a quitar también las condiciones de contorno. Entonces, en el modelo, los resultados que podemos empezar pintando es, por ejemplo, la cota piciométrica. Y, bueno, vemos que tiene 19 metros en un lado y 10 metros en el otro. El nivel cero es aquí, 10 metros es la superficie, y aquí 19 metros en el otro lado. Para representar, en vez de una distribución homogénea, los colores, mejor mediante saltos, para que sea más fácil identificarlo, en vez de continuo, una forma continua, pinto aquí, y bueno, pues aquí tenemos los valores de la cota piciométrica. Y los siguientes resultados que voy a presentar es la presión de agua. Vemos que con la presión de agua, el nivel freático estaría en la zona igual a cero. La zona igual a cero es aproximadamente al final del segundo azul oscuro, con lo cual sé que más o menos el nivel freático me vendrá por aquí. Podemos ajustar siempre la leyenda para si queremos ver. La forma de ver más fácilmente dónde está el nivel freático, en vez de pintar con 10 colores, podemos pintar dos colores únicamente, en el que pinto los valores entre 20, 0 y menos 20. Con lo cual, justo entre medias, igual a cero, vamos a tener la división de los dos colores. Entonces ya sé que mi nivel freático discurre por el nivel freático entre la zona azul y la roja. Esto sería la forma de identificar el nivel freático. El siguiente modelo en el que hemos metido en la base de aguas abajo de la presa, hemos metido unos drenes. Entonces, bueno, en el siguiente modelo, si cargo esos resultados, que son con drenes, vemos que el nivel freático cambia con esta otra forma y además tendríamos otros valores de presión de poros. Si paso a representar otra vez con los 10 colores, quito la escala y reseteo rangos. Entonces, bueno, podemos pintar otros resultados de CivilFem, como puedan ser el flujo de agua mediante flechas, flujo total, metros cúbicos por segundo. Y, bueno, este resultado no se puede pintar con, hay algunos resultados que no se pueden pintar. Disculpa, es resultado de elementos y presión de... Aquí, bueno, podemos observar mediante estas flechas todo la circulación de agua. Y, bueno, pues el otro modelo en el que, bueno, tenemos estos valores de flujo hidráulico. Pero, bueno, si comparamos ambos resultados en las diapositivas, uno con dren y otro sin dren, podemos ver la diferencia de con dren y sin dren en el nivel freático. Entonces, bueno, ahora vamos a utilizar esta presión de poros para calcular el factor de seguridad aguas abajo de esta presa. Para calcular el factor de seguridad, como lo hemos hecho, ha sido mediante un modelo estructural que voy a abrir ahora. Mediante un modelo estructural en el que cargo de condiciones iniciales, cargo, voy a cargar dos. Una, unas tensiones iniciales que selecciono, selecciono aquí, resolver, tensiones, cargar las tensiones iniciales. Estas tensiones iniciales corresponden a las tensiones iniciales del terreno debido al peso propio. Entonces, lo que estoy haciendo es eliminar la deformación a peso propio en la deformación estructural a peso propio, marcando estas tensiones iniciales del modelo. Son importantes para modelos de geotecnia como CAMP-Clay para determinar la esfera de tensiones y la tensión de pre-consolidación que ha tenido el suelo. Y además, voy a seleccionar la presión de poros. Al abrir aquí, bueno, la initial head y presión de poros, puedo seleccionar cualquier archivo de resultados. Entonces, puedo resolver primero seleccionando el archivo de resultados de filtraciones sin dren y luego con dren. Y hacerme un cálculo de análisis de estabilidad. Entonces, me selecciono primero el del dron, doy a abrir y para ahí cálculo hago un análisis de estabilidad. El método elegido para el cálculo de estabilidad es el método de la reducción de la capacidad acortante del material. Es decir, el material que estoy utilizando para la presa es un material de morculón. Morculón con una cohesión igual a 5. Perdón, aquí en el material una cohesión, como podéis ver, igual a 5 y un ángulo de rozamiento igual a 30. Entonces, lo que hace el método de la reducción de la capacidad acortante es dividir por el factor de seguridad estos valores hasta que se produce la plastificación y el colapso. Y el factor de seguridad es igual al cociente que divide la cohesión, el ángulo de rozamiento y produce colapso. Por tanto, al resolverlo, utilizando la presión de poros sin dren, obtenemos un factor de seguridad de 2. Y para ese factor de seguridad de 2, para la situación sin dren, podemos pintar la deformada y la de plastificación. Entonces, pintamos la plastificación equivalente y las opciones en vez de con flechas. Entonces, vemos que se produce un círculo de deslizamiento en la base del talud para un valor igual a 2, que deja de converger, es decir, que colapsa. Puntando la deformación, bueno, vemos cómo él, es una deformación un poco exagerada, cómo se produce este colapso del talud. Desmenude un poco el rango, que está muy exagerado. Entonces, bueno, esto es un primer resultado de la estabilidad de taludes, donde se ve el círculo de deslizamiento que se forma aquí, para estos valores. Si en vez de utilizar estos valores de presión de poros, utilizo, vuelvo a resolver, pero cargando la situación de dren, de presión de poros con dren, y marco aquí para tener en cuenta las tensiones efectivas, volviendo a resolver, obtendríamos un factor de seguridad, en este caso, que sería igual a 2,4. Para el factor de seguridad de 2,4, ha subido de 2 a 2,4, vemos que, bueno, el círculo de deslizamiento es parecido, pero con un factor de seguridad mucho más alto. Volviendo a las diapositivas, podemos comparar ambos resultados y la influencia de la disminución de la presión de poros debido a los drenes. Es decir, sin drenes, el nivel freático, la presión de poros que obteníamos, y la plastificación con un factor de seguridad para 2, con el deslizamiento. Y para un factor de seguridad con estos drenes, en el que nos aseguramos que no existe presión de poros en la zona azul, el factor de seguridad aumenta a 2,4. El siguiente caso es el siguiente. Sobre el mismo modelo, lo que vamos a hacer es analizar un vaciado rápido de la presa. Entonces, el vaciado rápido de la presa se produce en una hora. Hemos resuelto para que se produzca en una hora. Entonces, en este caso, lo que vamos a resolver es un análisis transitorio. Vamos a pegar el modelo. Entonces, el modelo es el mismo siempre, lo único, bueno, pues hemos cambiado las condiciones de contorno y las condiciones para las que resolvemos. Entonces, este modelo, partimos de una situación inicial, si pintamos la situación inicial, esta tiene la cota prisionemétrica en la parte superior, en la parte inferior, tiene, bueno, pues los drenes que hemos visto y además tenemos las cargas que habíamos visto inicialmente de unas cargas de la presión debidas a la presión del agua. Lo que hacemos es que esta presión de agua lo eliminamos en una hora, es decir, eliminamos la presión y la cota prisionemétrica. Con lo cual, bueno, resolvemos para una hora, un día, dos días, cuatro días, seis días, 15, 20, 30, 10, 15, 20 y 30 días, resolvemos el modelo. Entonces vemos la variación de la presión de poros y luego la utilizaremos para el cálculo de la estabilidad de taludes. Si cargamos el primer resultado, que es para una hora, que es justo en la velocidad de vaciado, si pintamos, por ejemplo, la presión de poros y, bueno, en vez de con unos colores de forma continua, lo vamos a pintar de forma no continua, escalonada, vemos que, bueno, la presión de poros igual a cero, que sería donde está situado el nivel freático, está aproximadamente en mitad de la zona del segundo azul. Entonces estaría situado, bueno, por esta zona y aquí en la superficie. Si abrimos para el día dos, o sea, para el día uno, para la primera hora, para el día uno, pues vamos viendo cómo va bajando el nivel freático. Si abrimos, por ejemplo, para el día diez, vemos cómo la presión de poros va disminuyendo. Y así sucesivamente, hasta el día treinta, que vemos que baja bastante. Si lo que hacemos es la misma forma de actuar de la forma anterior, de pintar dos colores entre 20 y menos 20, para que el cero coincida justo en la intersección de dos colores, y pintamos, generamos el vídeo con todos esos resultados, para generar el vídeo en postproceso. Animations, animaciones, seleccionamos todos los resultados, damos a abrir, entonces decimos qué valor queremos representar, en este caso presión de poros, queremos con deformada, sin deformar, si queremos el rango que queramos, en este caso dos colores, y daríamos a generar vídeo. El vídeo ya lo tengo generado, y si venimos aquí a representarlo, vemos en el vídeo de arriba, el nivel freático está entre la zona naranja, zona naranja saturada, zona azul no saturada, y vemos cómo va evolucionando el nivel freático, que va disminuyendo, va disminuyendo con el paso de los días, hasta que, bueno, es prácticamente toda zona no saturada dentro de mi presa. Entonces, bueno, lo siguiente sería hacer un cálculo estructural de la estabilidad de taludes. Para hacer el cálculo estructural de la estabilidad de talud, lo que tendríamos que hacer es, bueno, pues, en la hora de resolver, podemos cambiar la configuración a resolver análisis estructural, dentro de aquí, pues, cargaríamos las tensiones iniciales, tensiones iniciales debido al peso propio que hemos resuelto previamente, y además cargaríamos la presión de poros. En este caso, podemos calcular la estabilidad de taludes para cualquiera de las presiones de poros resueltas anteriormente, un día, una hora, un día, dos días, cuatro días, el que queramos. En el caso más desfavorable, cuando hay mayor presión de poros, es para una hora, que es justo cuando se ha vaciado. La situación más desfavorable. Entonces, bueno, cargando estas dos condiciones iniciales, esa presión de poros y las tensiones debido al peso propio, resolveríamos la estabilidad de taludes. Al resolver la estabilidad de taludes, el valor que obtenemos de factor de seguridad máximo es 1,4. Para este factor de seguridad, este valor de 1,4, si pintamos el valor de plastificación, pues vemos que se nos genera aguas arriba, este círculo de deslizamiento, y bueno, pues estos valores, pues pintando la deformada, tendríamos este fallo dentro de la presa. Con lo cual, de esta forma, podemos analizar el factor de seguridad, tanto aguas abajo, con drenes y sin drenes, como un vaciado rápido de la presa. Si pintamos el vídeo también generado, en el que pintamos para diferentes factores de seguridad, un 1,2, un 1,3, cómo va plastificando, y cómo se produce este deslizamiento, repintamos ese vídeo, que lo tenemos aquí, y entonces viendo este vídeo, vemos cómo, según va aumentando el factor de seguridad, se produce aquí la plastificación y el fallo del taluz, de la presa. Bueno, el siguiente modelo que vamos a resolver, es parecido a este, en el que existe un depósito de agua, en la parte de aquí superior, se lo hemos representado en un trozo, es un modelo 3D, y este modelo tiene la propiedad, vamos a verlo en el modelo, directamente mejor, en el que cierro. Primer ejemplo, y viendo el segundo modelo, es este el modelo, existen dos materiales, un material más permeable, que tiene, si vemos aquí, dentro del material, que es la parte de contención, vemos que tiene una permeabilidad de un metro por día, también de la misma forma, hemos definido un coeficiente de permeabilidad, que depende de la presión de poros, depende de la presión de poros, de tal forma que el material es más permeable, cuanto mayor presión tenga el poro, tenga el poro, y también, también tenemos una tabla para definir el contenido volumétrico de agua, también que podemos representar en función de la presión de poros. También podría ser un material ortotrópico y tenga diferentes coeficientes de permeabilidad en las diferentes direcciones. Esto es para la parte del talud y para el material aislante, que son esas arcillas, hemos representado aquí, que lo hemos modelizado aquí, tenemos, por supuesto, una permeabilidad muchísimo menor, con unos coeficientes muchísimo menores. De esta forma, lo que hemos hecho ha sido resolver el modelo transitorio, vemos que es un modelo transitorio, y hemos resuelto dos condiciones a lo largo del tiempo. Si vemos aquí las condiciones que hemos resuelto, primero hemos resuelto un transitorio en el que, si pintamos las condiciones definidas, vemos que hemos representado, como el modelo anterior, en rojo, en rojo se representa la cota piezoométrica, que tenemos la cota, la altura de agua que tenemos dentro de esta balsa, y esa altura de agua, si vemos aquí en las condiciones de contorno, esa altura de agua corresponde a una, puede ser variable, que es un transitorio, se puede introducir mediante una tabla de forma variable, pero en nuestro caso es constante a lo largo del tiempo de 10,5 metros, podría variar. Y luego, en verde, la condición de salida de agua, es decir, el agua puede circular por aquí, y para que el software calcule mediante iteraciones, el nivel freático, y todos los valores, los resultados de filtraciones. Y luego, hemos resuelto un segundo modelo, un segundo caso, en el que se produce una fisuración, una fisura en la aislante, en esta esquina, y que conecta el nodo interior con el nodo exterior de esta capa aislante. Entonces, bueno, si pintamos esas condiciones, pintamos este valor, y vemos aquí, bueno, pues, cómo se ha producido la fisuración. Esta fisuración, como la hemos movilizado, es conectando el valor del nodo interior al exterior, para que haya un flujo libre entre esos dos nodos. También se podría movilizar esta fisura mediante un elemento, con una anchura y unas condiciones de permeabilidad que sean mayores que las de el material aislante, con unas propiedades. Entonces, bueno, hemos resuelto los dos modelos. Primero, hasta que se produce la fisura, pasan 240 días, y luego se produce esta fisura, y resolvemos hasta el día 425. Entonces, hemos resuelto, pues, un año y algo, 425 días, con esas dos condiciones diferentes. Si que hagamos resultados, pues, podemos ver los resultados que teníamos inicialmente, que hemos visto hasta ahora, los resultados de presión de poros, por ejemplo, en cota piecimétrica. Podemos ver aquí, vamos a cambiar la forma de pintar a que no sea continua, para ver el salto de una o de una o de otra, esta es la cota piecimétrica, que pasa de 10 metros con 5, que hemos introducido en esta zona, a 4 metros, que es justo la altura de la superficie en esta zona. Si además, pintamos, por ejemplo, vamos a pintar la presión de poros, vemos que el valor entre, el valor igual a cero, donde, el valor igual a cero, donde estaría el nivel freático, corresponde a el primer verde que hay después del azul, es decir, tendría más o menos forma de L, y vendría por aquí más o menos el nivel freático. Por aquí sería zona saturada, y por encima los azules no saturados. Podemos, como hemos hecho antes, para pintar estos resultados, y identificar más fácilmente el nivel freático, pintar solo dos colores, entre 10 y menos 10, de tal forma que la división entre uno y otro corresponde al nivel freático, de este punto y de estas zonas. Entonces, esto es la primera condición que hemos pintado, y si vemos, por ejemplo, otros resultados, vamos a poner 10 colores, y vamos a quitar que utilice eso, y por ejemplo, vamos a pintar, pues el flujo, dentro de los elementos, mediante lo mejor es pintarlo, bueno, quito el reseteo, disculpad, 10 colores, quito esto, ok, para resetear lo que hemos introducido anteriormente, reseteo el rango, y vuelvo a pintar, vemos que, bueno, se producen la mayoría de las filtraciones con un flujo bastante bajo, pues a través de estas arcillas, por la parte inferior, y bueno, este sería el flujo, el flujo que tenemos, y en el que podemos determinar el caudal. El siguiente, la siguiente que resolvemos, es cuando se produce aquí la fisura, entonces si cargamos uno de esos valores, para ver la diferencia del flujo, entre uno y otro, vamos a cargar esos resultados, de una vez que se ha producido la fisura, un día cualquiera, vemos que aumenta más de 10 veces, y sobre todo a través de este punto donde se produce la fisura, y también, bueno, pues podemos pintar presión de poros, por ejemplo, y vemos nodos y presión de poros, vemos que aumenta, aumenta la forma para ver la evolución respecto al tiempo, lo mejor sería generar un vídeo como hemos hecho antes, entonces hemos generado un par de vídeos, que vamos a mostrar aquí, el primer vídeo, vamos, corresponde a la primera situación en donde no hay ningún tipo de fisura en el elemento aislante, he pintado la presión de poros en sólo cuatro valores, desde 8, que es la presión mayor de poros que tengo, que es esta zona roja de aquí, hasta 2, de 2 a 0, es decir, la situación inicial con el nivel freático sería aquí horizontal, sería verde y rojo, sería zona saturada, y luego valores negativos para la presión de poros, es decir, zona no saturada, en azul claro y azul. Entonces vemos que verde y rojo son saturados, azules no saturados. Si avanzo durante los días, esta es la situación inicial, vemos que empieza a filtrarse, es decir, presiones positivas en la zona, en esta zona, con verdes y azules, y vemos cómo va aumentando estas filtraciones a través de las arcillas, pocas filtraciones y lentas, hasta llegar a una situación de equilibrio en que, bueno, pues más o menos tendríamos esta situación, donde esta zona de aquí, pues se ha saturado y ha aumentado la saturación en esa zona, con un nivel freático aproximadamente, pues por la división entre la zona azul y la zona verde. A continuación se produce, como vemos aquí en este punto, la fisura en el recubrimiento, a lo largo de todo ello, lo hemos modelizado y vemos cómo aumenta el flujo a través de este punto, y aumenta la saturación y la presión de poros. Entonces, voy a play del vídeo y vemos cómo empieza a aumentar la saturación en esta zona, empieza a subir el nivel freático, y, y bueno, vemos que la saturación y la presión de poros va aumentando, siendo ahora la zona cero, entre el azul y el verde, la zona del nivel freático está de aquí, antes era esta horizontal, que no llegaba, no llegaba esta arcilla a saturar completamente en la zona inferior, y ahora sí que se produce esta saturación y este otro nivel freático. Estos valores de presión de poros también se podrían utilizar para cálculos estructurales, cálculo de asientos, consolidaciones, cualquier otro valor. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo, los siguientes ejemplos son dos ejemplos de materiales de presas, estos eran de presas de materiales sueltos, estos son presas de hormigón, en el que vamos a ver un ejemplo de una presa de gravedad, y otro un ejemplo arco, de presa bóveda. Vamos a cerrar este modelo, y vamos a ver el primer modelo de la presa de gravedad. Bueno, si representamos todo, vemos que, bueno, esta es la presa de gravedad que tenemos, voy a ampliar un poquillo la zona de visión, para que sea más fácil de ver, entonces, bueno, vemos que tenemos una presa de gravedad de hormigón impermeable, que está definida por diferentes partes conectadas con elementos de contacto entre los diferentes bloques de hormigonado, con juntas de hormigonado definidas por estos contactos, o juntas abiertas de hidratación y el suelo, el terreno. Entonces, bueno, pues yendo al terreno, así, juntamos todo menos el terreno. Lo primero que podemos hacer, como he explicado antes, es orientar los elementos, los ejes de estos elementos, en las zonas deseadas, para dar diferentes valores de permeabilidad en unos planos que en otros. Si tenemos unos planos donde existen más diaclasas, y tiene una permeabilidad mayor, pues definimos dentro del material, el material para el suelo, en el definimos diferentes valores de permeabilidad en los diferentes ejes, en los que hayamos orientado antes los ejes de los diferentes estratos. En mi caso tengo solo un material y no he llegado a ese nivel de detalle. Pero si quisiésemos, pues lo podríamos hacer entonces en cada uno de los estratos o zonas que corresponderían, pues del suelo, en vez de que el eje de coordenadas sea el global, aquí definíamos un eje de coordenadas local con la orientación deseada, y para poder definir planos de mayor permeabilidad. Luego, además de eso, pues hemos definido las condiciones de contorno, que en este caso, las condiciones de, las siguientes que vemos que serían una cota piezométrica en aguas arriba, y otra aguas abajo correspondiente al río, al río que existe aguas abajo con una cota, y al nivel de agua del embalse. Y, bueno, pues tras esto resolveríamos el cálculo de filtraciones, podiendo calcular, pues por ejemplo, bueno, si pintamos un resultado, por ejemplo, aquí calgemos el de filtraciones, es el valor, el cálculo de filtraciones extraccionario, pues podemos, por ejemplo, dar la cota piezométrica, para que sea más fácil de diferenciar unos valores de otros, lo pintamos sin que sea de forma continua. Una utilidad de CivilFem, para poder ver dentro del macizo los resultados que tenemos, sería hacer un plano de corte. Entonces, los planos de corte, lo tengo aquí, las vistas, un plano de corte, en este caso, en el eje Y, negativo, y selecciono un plano de corte aquí. Entonces, bueno, aquí podemos ver, en la parte interior, cómo quedaría los diferentes resultados. Y además, este plano de corte lo podemos ir desplazando, para ir viendo resultados en todas las diferentes zonas del modelo, y analizar por dentro los valores por dentro del modelo. Bueno, podríamos ver más resultados, pero bueno, tampoco andamos muy bien de tiempo, y son resultados similares a los anteriores, en el que podemos obtener la presión, la supresión de los poros sobre la zona de la presa, y un montón de valores. Para ver los siguientes ejemplos, vamos a pasar ahora al de la presa bóveda. La presa bóveda, que la tengo aquí, bueno, podemos ver que hemos importado, podemos importar de CAD, un modelo, en el que tenemos la geometría del suelo, la presa, y el nivel freático, el nivel de la lámina de agua, y esto, bueno, pasaríamos a mallarlo. La novedad que tiene este ejemplo, respecto a los ejemplos anteriores, que no ya hemos visto, es que, en este modelo, el mallado, hemos utilizado una novedad de CivilFem, que es el mallado híbrido. El mallado híbrido, vamos a verlo en el elemento estructural del suelo, el mallado híbrido, las opciones de mallado, serían para solid, y mallado híbrido. Este mallado híbrido, lo que hace es mallar con elementos con forma triangular, cuando no se puede mallar con elementos con forma cuadrangular, y hacer una transición. La forma más fácil de verlo, es hacer un corte por dentro, como hemos hecho antes, un corte, por ejemplo, en el eje X, en el eje X, hacemos un corte, y vemos que, por ejemplo, hemos dejado un trozo aquí de presa, vemos como el mallado automático que hace CivilFem es primero mediante triángulos, y esta transición de triángulos en superficies raras pasa a cuadrángulos. Entonces, en vez de hacer una sección en la que corte los elementos por medio, si clico aquí, lo que me hace es simplemente deseleccionar unos elementos, dejándome los elementos enteros. Y aquí me es mucho más fácil ver cómo el mallado lo ha generado a base de triángulos, y luego pasará a elementos hexaédricos, de tetraédricos a hexaédricos, donde se ha podido ir. Moviendo el plano de corte, vemos, bueno, pues esta forma, esta malla, que es una de las novedades de CivilFem, que te permite hacer modelos con mucho menos número de elementos y de nodos que si tuviésemos que mallar con tetraedricos. Y bueno, por último, agotando ya el tiempo, que no tenemos mucho más, pasaríamos a ver un modelo de estabilidad de taludes. Este modelo de estabilidad de talud es un edificio que hay sobre un talud donde hay un río en la parte inferior. Entonces, lo que hemos hecho, este modelo, lo que hacemos es, en vez de resolver primero el cálculo de filtraciones y utilizar la presión de poros, la presión de poros de cálculo de filtraciones en el estructural, lo que hacemos es definir nosotros el nivel freático. El nivel freático se puede definir de diferentes formas que vamos a ver ahora. Entonces, lo que hacemos es utilizar la presión de poros que nos viene no del cálculo de filtraciones, sino que nos viene de la definición del nivel freático. Entonces, para definir el nivel freático, encargas CPH initial condition, condición inicial de filtraciones, que no es otra cosa que definir nosotros el nivel freático. Entonces, bueno, pinchando aquí podríamos definir un nivel freático. Lo que estamos, lo que ya lo tenemos definido, que voy a abrir, y entonces, bueno, hay diferentes formas de definir un nivel freático. La primera forma es de forma normal, de forma perpendicular al eje que seleccionamos. En mi caso, el eje vertical es el Z, el eje vertical es el Z y selecciono que mi nivel freático es perpendicular y está a menos 83,5 metros. Menos 83,5 metros en mi modelo, el nivel 0 corresponde a la parte superior, a la parte inferior del edificio y menos 83 está justo a la altura del nivel del río y tendríamos un nivel horizontal. Entonces, Civilfen, con este nivel freático, lo que hace es calcular la presión de poros, que vamos a pintarla, la presión de poros y con esta presión de poros resolvería el estructural. Si pintamos la presión de poros, vemos que son estos valores. Entonces, bueno, Civilfen tendría en cuenta esta presión de poros para resolver con tensiones efectivas. aquí vemos la presión de poros. La presión de poro de la presión... Entonces, bueno, otras, otras, las siguientes formas de definir el nivel freático es mediante una línea, si es un modelo 2D o mediante un plano. Entonces, bueno, mediante planos lo que habría que hacer es, en vez de que sea perpendicular al eje, sería mediante la geometría y selecciono aquí pinchando. Entonces, bueno, hemos definido una situación inicial en el que mi nivel freático, como podemos ver aquí, es este plano azul y es debido, aumenta, por encima del primer condición horizontal, debido a una lluvia torrencial que se produce sobre el taluz que aumenta el nivel freático de esta forma. Este, esta lluvia torrencial que aumenta el nivel freático me podría llegar a causar problemas de inestabilidad al disminuir la tensión efectiva. Y luego, bueno, por último, lo que hemos hecho ha sido suponer, suponer aquí unos posibles drenes, una modelización de unos drenes horizontales en este taluz que me lleven el nivel freático más hacia adentro. Entonces, bueno, me he definido también, vamos a pintarlo, me he definido también una superficie que estaría aquí, una nueva superficie en la que sería un nuevo nivel freático en una situación más alejada del borde de la luz. Con lo cual, he resuelto dos veces, he resuelto tres veces el modelo, una vez con un nivel freático a la cota menos 83 que es horizontal, otros utilizando una geometría verde clarita y otros utilizando la otra geometría y he resuelto tres veces. Entonces, bueno, si pintamos aquí resultados, si vemos resultados, vemos que con el nivel freático con el nivel freático debido a la lluvia torrencial, la presión de poros, cargamos, vemos que tenemos diversas formas de ver, de introducir el nivel freático como veis. Vemos que, bueno, pues si pintamos como hemos hecho otras veces con colores discontinuos, vemos que este sería el nuevo nivel freático que estamos pintando, aquí está la barra de progreso donde va aumentando hasta, bueno, como son muchos elementos tarda un poquillo, entonces, bueno, este vemos que es la nueva presión de poros y, bueno, la otra sería, pues igualmente cargando la continuación. Y con esta presión de poros hemos resuelto el problema de estabilidad de taludes. Si vemos aquí, pasamos a las diapositivas, vemos como hemos utilizado con tres definiciones diferentes del nivel freático, hemos utilizado tres presiones de poro diferentes. Con eso, CivilFemme resuelve el modelo, en este caso, era de Morculom para estos suelos en el que trabaja con tensiones efectivas y calcula la estabilidad de taludes. Pintando el vídeo de la estabilidad de taludes para un caso y otro, pues lo tenemos aquí, el vídeo obtenido para el factor de seguridad, lo que hemos obtenido es que este es el deslizamiento que se produce afectando al edificio y entonces entrando en peligro del edificio. Hemos tenido un factor de seguridad en torno al 1,53 para la configuración inicial del nivel freático horizontal. Con el nivel freático debido a las lluvias torrenciales, ese factor de seguridad bajaba casi a 1, con lo cual existía un riesgo de deslizamiento para esas lluvias torrenciales y con el diseño de los drenes que hemos hecho en el que volvíamos a alejar la presión de poros del talud, volvíamos a subir al factor de seguridad a 1,4. Y lo más importante es que como siempre tenemos resultados estructurales, pues podemos tener siempre resultados de desplazamientos, tensiones y luego siempre, como tenemos también las fuerzas y momentos, proceder a un chequeo, diseño, en este caso tenemos una estructura de enzimas y podemos chequear acero, hormigón, eso es lo importante, que siempre se pueden acoplar. Efectivamente, como ha dicho Ronald, no solo es un cálculo acoplado en el que estamos resolviendo de filtraciones estructurales, sino además es un cálculo con interacción suelo-estructura en el que, bueno, la inclinación del talud provoca fuerzas de segundo orden al edificio y podemos analizar el posible colapso del edificio que, bueno, vemos aquí que hemos modelizado mediante elementos de contacto con el terreno y, bueno, es un edificio que está embebido dentro del terreno con dos niveles de parking inferiores en el que podemos ver, bueno, pues una estructura bastante definida con el que la podemos chequear y diseñar por norma, además. Bueno, aquí se nos acaba el tiempo. Este es básicamente unos ejemplos que hemos definido en el que, bueno, veíamos la interacción fluido-estructura y el cálculo de interacción fluido-estructura o cálculo acoplado y, además, bueno, pues cálculos de filtraciones y cálculos estructurales. Para próximos webinars estamos trabajando en modelos de un modelo de consolidación en el que es una mezcla de un modelo de Camp Clay con la ley de Darcy para resolver modelos transitorios de consolidación y calcular el tiempo de asiento, también modelos de endurecimiento de material para que las propiedades del módulo de elasticidad del material dependen de la presión de confinamiento y también que ese módulo de elasticidad pueda disminuir con las deformaciones transversales, un modelo de daño para cargas cíclicas que veremos en próximos webinars. En esto, bueno, con el resumen de las utilidades vistas, pues que con CIMIFEM se puede trabajar con materiales con propiedades hidráulicas con régimen saturado y no saturado. Además, podemos definir la condición de goteo, condición de potencial hidráulico en el que la salida del nivel freático, la zona de salida del nivel freático para calcular el nivel freático con diferentes condiciones de contorno de presiones hidrostáticas y además, bueno, pues puede ser en régimen transitorio donde se utiliza de situación inicial los resultados de un resultado estacionario. Además, bueno, pues se puede utilizar para el cálculo de estructural de tensiones se puede utilizar tanto los resultados de filtraciones como el nivel freático definido como hemos visto por el usuario que se puede definir de diferentes maneras. Y además, bueno, pues cómo representar y cómo obtener estos resultados. Esto era, bueno, como hemos dicho, una vista general del programa, pero si estáis interesados en una demo más específica y más detallada, no dudéis en contactar con nosotros para haceros una demo con muchísima más información y más específica a vuestras necesidades. Además, bueno, pues podéis contactar con nosotros en los siguientes emails y además podéis descargaros una versión de CivilFem gratuita con la que podéis evaluar el software una versión educacional. Bueno, además de para contactar con nosotros tenéis la página web civilfem.com tenéis entre otras informaciones pues tenéis próximos webinars que iremos sacando y para enseñar capacidades y ejemplos prácticos además podéis contactar con distribuidores locales en vuestro país y bueno además para si estáis interesados en cursos de elementos finitos también tenemos una plataforma una web de e-learning donde tenemos diferentes cursos de elementos finitos para diferentes tipos de proyectos y cálculos que seguro que se adaptan a vuestras necesidades si también si tenéis unos un par de minutos aparecerá una encuesta una vez finalizado este webinar por favor bueno nos ayudará bastante a ir proponiendo nuevos webinars y bueno cualquier cuestión nos la formuláis allí también o por nuestro correo de soporte muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en próximos webinars gracias adiós hasta luego